Astrid Trading International es la empresa independiente más fuerte del mercado en importación y exportación de carne de vacuno. En Astrid Trading International representamos a los mataderos y salas de despiece más prestigiosos de España, Holanda, Bélgica, Polonia, Alemania y Austria. Importamos-exportamos el producto sobrante de cada país a su mercado preferente. Nuestros clientes finales son salas de despiece, grandes cadenas de supermercados, almacenes frigoríficos especialistas en alta hostelería, grandes productores de hamburguesas… Cada mercado, cada país tiene un tipo de consumo diferenciado. Los productos preferentes cambian según su cultura culinaria. Astrid Trading da respuesta adecuada a cada demanda, siempre en contacto directo e inmediato con los agentes implicados. Mantenemos una constante relación personal con proveedores y consumidores en su propio idioma. Todo fruto de la confianza de permanecer 20 años en el mercado consolidando clientes y proveedores. En Astrid Trading ofrecemos calidad. Seleccionamos meticulosamente a los proveedores y sus productos. Y seguimos estrictamente en las normas reguladoras de la comunidad europea. Garantizamos el mejor servicio en la compra-venta, logística y control de la documentación. Y en la gestión de cobros. En Astrid Trading damos la respuesta más selecta a cada mercado en toda Europa. ¡Gracias!